Sí, sobre todo porque ellos, digo, cuando digo a ellos me estoy refiriendo concretamente a los representantes del sector con quienes hemos estado hablando incluso desde la semana pasada y hace algunas semanas también y ellos manifiestan que la verdad es que las habilitaciones que habían dado desde la provincia no terminan de cerrarles al sector. Lo que están habilitados hoy es básicamente para realizar distintas actividades gastronómicas. Claro, desde el sector dicen, nosotros lo que necesitamos es el espacio para que los chicos puedan bailar e incluso han presentado distintos protocolos, por ejemplo, los bailes en burbuja, de lo que todavía no tienen una respuesta concreta por parte, en este caso, del gobernador de la provincia. Pero ayer el panorama cambia porque nos encontrábamos con esta decisión a nivel nacional que los habilita con un aforo de hasta el 50% y atención, con el esquema completo de vacunación. Es quizás, como decíamos ayer, la primera medida que toma el gobierno de la nación que implica el esquema completo de vacunación. Ahora, desde el sector, con esta novedad a nivel nación, están muy expectantes y entienden que la provincia ahora sí irá por el mismo camino. Nosotros, es muy alentador porque llevamos 19 meses sin poder desarrollar nuestra actividad. Si bien un porcentaje ha logrado adaptarse con este formato de restaurante y demás, muchos no lo pudieron hacer. Y además que la realidad era que en Mendoza se bailaba, pero no en los lugares habilitados para bailar. Estamos esperando algunos detalles y algunas determinaciones que va a tener que tomar el gobierno de la provincia que entendemos va a seguir en esta línea. Y además, otro dato importante, es un montón de economía que se motoriza a raíz de esto. Por cada peso que el argentino gasta en un ticket para ir a ver un artista o para un evento, un casamiento, gasta otros tres en economía alternativa. O sea, zapatos, ropa, perfumes, peluquería, traslado, lavas tu auto, que si vos no tenés ese evento, no lo haces. Es decir, te compras otro tipo de ropa o haces otro tipo de cosas. Desde el punto de vista que lo mires, es una gran noticia para el sector que lo único que venía reclamando, te digo a raíz de lo del sábado y demás, era trabajar. Es decir, no pedíamos otra cosa, no pedíamos subsidio, no pedíamos nada. Lo único que pedíamos era trabajar y de manera ordenada. Inclusive nosotros hemos llevado propuestas al gobierno de protocolos que han elaborado especialistas por el lado nuestro. Pero bueno, llegó desde la Nación, finalmente, la noticia. Esperamos que vaya en ese sentido.